Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Fallece un menor de 10 años en Playa de Coveña. Tres personas han fallecido en el mar de Coveña Sucre en los últimos 14 días. Entre ellos, un menor de 10 años. Este último caso ocurrió en el sector La Coquerita. De acuerdo con la información entregada por las autoridades en Coveña, con respecto a este caso, se habría presentado un descuido por parte de los familiares del menor, al dejarlo que se bañara sin el acompañamiento de un adulto. Fue una de las personas que atiende a los turistas en las carpas de descanso, quien se percató de la situación y se lanzó al agua, lo rescató y trató de reanimarlo, sin suerte. Fue llevado hasta urgencias de la Clínica San Rafael en Coveñas, pero llegó sin signos vitales, dijo Enrique Vergara López, comerciante del lugar. Se conoció que el menor había llegado a Coveñas acompañado de algunos familiares desde Tuchín, Córdoba. Días previos a la Semana Santa, dos personas también perdieron la vida en Coveñas. Casos presentados en los municipios de San Marcos, Majahual, Sucre, Sucre, Zona Rural de Ovejas, Cincelejo, Galeras, Corozal y Betulia.